La oportunidad que se presenta para lograr por fin una victoria fuera de casa y cadenar dos tíos como seo tíbole, ¿no? Sí, la semana pasada todo el mensaje mío era ese, no pensé más allá, pensé en ganar un partido el día de Argerena para que el fútbol nos dé otra oportunidad de acercarnos a los puestos de arriba y hemos dado el primer pasito, que era ganar Argerena, no era un partido fácil, creo que es un buen partido, de los partidos más completos que le veo al equipo, tanto con malón como sin malón, creando muchas ocasiones, nos faltó un poquito esa de, lo que hablamos siempre, de esa efectividad en la portería contraria y tenemos otra oportunidad el domingo de ganar y enganchar esas dos victorias que nos acercarían a los puestos de arriba, que nos daría mucha confianza y más tranquilidad y ese ha sido el mensaje que mandáis la semana pasada y este igual y tenemos otra oportunidad gracias al trabajo de ellos y preparados para el domingo, es un partido difícil como todos los partidos, una final como todos los partidos, campo difícil como todos los partidos, equipo difícil como todos, pero tenemos que ganar, por lo menos tenemos que estar cerquísima de ganar porque tenemos que hacer cosas buenas para que nos merezcamos la victoria ¿Qué preocupa más el campo de allí? El equipo que el Estreño lleva creo que tres derrotas consecutivas y necesita ya... Me preocupa mi equipo, si nosotros estamos bien, el campo, las excusas ya se acabaron, esto es fútbol, la tercera división, si queremos salir de esta categoría está en nuestras manos en hacer las cosas bien, está en las manos de ellos, en mis manos, en la mano de todo el grupo y si estamos bien vamos a estar cerca de ganar, cuando hacen las cosas bien los chavales están muy cerca de ganar y hacen lo que queremos cuando no hacemos lo que no queremos, que normalmente lo hacemos cuando o va el resultado en contra o el resultado va igualado pero ya el tiempo está en una parte que ya queremos esa ansiedad, nos crea hacer cosas que no queremos cuando el equipo se convierte en un equipo débil tanto con balón como sin balón y en ese estado también el trabajo un poco es normal, al final del tiempo estamos siendo un mejor equipo, más sólido, más fuerte, nos estamos conociendo un poco más todos es verdad que en estos clubes ya hablamos, la exigencia del primer día y ya está, pero no hay excusa, no me preocupa el campo pequeño, su participación por lo que se ve ya está antiguo y hay poco pelo, equipo que viene con tres derrotas seguidas, campo pequeñito, no nos beneficia por lo que queremos hacer pero he visto ganar equipos en campos pequeños, he visto ganar equipos que quieren un poco tener la posición, así que no hay excusa y con mucha ganada que llegue el domingo están todos disponibles, en el momento están todos disponibles, ok ya empezó a entrar en el grupo y soy yo el malo que tengo que decidir a quién pongo y a quién no Los resultados fuera de casa son injustos y de verdad no por poner excusas, son injustos, cuando uno, yo tonto no me considero y menos en el tema de fútbol, en otras cosas puede ser, pero en el tema de fútbol no me considero antes del gol de ellos tenemos ocasión, el primer tío del Coria es el 2-31-30 que fue el despeje de Matías, que es el 1-0 de ellos y antes de eso tenemos cabezazo, tenemos situaciones de gol, que lo que pasa es que no mantenemos un poco ese nivel tanto tiempo entonces al final mentalmente, como bien has dicho, hay que estar preparado, un partido que habrá momentos que es un partido feo porque ellos van a querer buscar un partido feo, un partido a lo que ellos quieren jugar y ahí son fuertes y tenemos que mentalizarnos que habrá momentos que no va a ser partido que todo el mundo tenemos visualmente, pero todo lo que podamos llevar al partido a nuestro terreno a lo que a nosotros nos gusta, a lo que trabajamos, a lo que queremos, pues será muy positivo para acercarnos a la victoria al final es competir, cada partido es un mundo, da igual la victoria de antes, da igual la situación, al final son tres puntos, tres puntos de oro nos vendría todo el mundo muy bien, para darnos tranquilidad, para darnos confianza, para estar en los puestos arriba y sin tener un buen comienzo así que vamos con mucha ilusión, muchas ganas, ganar fuera de casa, si queremos un equipo de play-off tenemos que ganar fuera de casa tenemos que tener mejores números, no es normal, aparte mis equipos en años anteriores, aunque en mi filial los números fuera de casa casi mejoraban a los de casa, así que con ganas de dar la vuelta a esa situación y con muchas ganas de traernos tres puntos, tengamos un viaje más tranquilo de vuelta y que la gente esté más contenta con nosotros